Hoy vengo con 5 juegos gratis para los suscriptores de Prime Gaming. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Azmi y el día de hoy vamos a estar viendo los juegos que vienen gratis para el mes de febrero para Prime Gaming. El primer juego que tenemos en la lista es Stellaris. Stellaris de Paradox Interactive es un videojuego de estrategia en tiempo real que ofrece un fuerte énfasis en la exploración y en la ciencia como tema principal, dando gran peso a la investigación para conseguir explorar la profundidad del espacio exterior. El título creará sistemas solares generados y brindará amplias opciones de personalización de las naves espaciales mientras nos encontramos con razas alienígenas también generadas aleatoriamente por el juego. El segundo juego que tenemos en la lista es Ash Walker, A Survival Journey. Un viaje de supervivencia en un mundo hostil sin reglas ni juicio alguno, donde tomarás decisiones para afrontar dilemas morales. Gestionar tu equipo, la comida y el equipamiento para salir adelante en este simulador de supervivencia con una narrativa no lineal y 34 finales posibles. El tercer juego es As Far As The Eye. As Far As The Eye es un juego de gestión por turnos de una tribu nómada. Empieza un nuevo viaje generado de forma procedural y sobrevive parada tras parada hasta llegar al ojo. Elige el mejor camino para que tu tribu pueda llegar hasta el ojo. El siguiente juego es Double Kick Heroes. Destroza a zombies con el poder del heavy metal. 30 canciones heavy metal que lo petan todo. Disfruta del modo historial más puro estilo de las pelis de Robert Rodríguez con tipos excéntricos y que viven por y para el heavy metal. Y el quinto y último juego que tenemos en la lista es Golazo Soccer League. El fútbol se trata de diversión y trabajo en equipo. No importa si estás en el campo o lo juegas en la consola sentado con tus amigos en el sofá. Golazo recuerda audazmente los días de gloria de los juegos de fútbol arcade, trayendo recuerdos de los clásicos de culto que todos conocemos, con su foque moderno clásico no demasiado serio, artístico y creativo para el juego clásico. Golazo es sin duda un juego perfecto para las personas que están cansadas de los entrenadores de fútbol o los complicados simuladores de núcleo duro. Simplemente agarra tu librata, siéntate en el sofá y juega. Cuéntame en los comentarios cuál de estos juegos te llama la atención y muchísimas gracias por acompañarme. Nos estamos viendo en la próxima.